El 2 de abril nos sorprendió a todos. Nadie se imaginó que iban a hacer algo así los militares, ¿no? Si lo vas a presentar a las 48 horas en el regimiento. Fue horrible, porque estabas tranquilo y de repente sentís, empezás a escuchar los bombardeos y pasan por arriba tuyo las pepas de los barcos y te aferrás al piso y que no caiga cerca tuyo. Los ingleses venían por allá arriba y cuando llegaban a la altura del aeropuerto se tiraban en picada, íbamos a juntar comida al basural para poder subsistir. Los bombardeos de los barcos eran llenoche, ellos sabían cómo molestar a la tropa argentina, ¿no? Cuando bajaban los aviones para atacar al aeropuerto vos te tirás cuerpo a tierra y te aferrás a la tierra y si me tienen que pegar, que me peguen. Ya estoy jugado, digamos. Esta fue del 15 de abril, esta es un poco más espaciada, esta es del 25 de abril y esta fue la última. Una experiencia de vida y que doy gracias a Dios que yo volví a vivir, ¿no es cierto? Vos tenés que estar activo para estar ocupado y darle algo a la sociedad. Hay que saber vivir, hay que disfrutar la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.